Hola Isabel Suárez de Marca. Bueno, no sé cómo se afrontan estos partidos que posteriores a un parón si se consideran un poco trampa por recuperar a jugadores prácticamente el último día y bueno, por el precedente que hubo con el Valencia. Bueno, en esta ocasión, estas dos semanas pudimos trabajar con 12 jugadores así que evidentemente no fue igual que las otras anteriores y en consecuencia hemos trabajado bien estas dos semanas buscando llegar de la mejor manera al partido que tenemos mañana. Buenos días. Mañana en Vigo hay alerta por condiciones meteorológicas adversas. Hoy Savic no ha estado por indisposición. Comentaba ahora las ausencias y todas estas dos semanas con pocos efectivos para la preparación. ¿Cómo ve al equipo tras este parón y en una buena situación en la clasificación? Bueno, creo que por ahí me expliqué mal, creo que me entendiste mal. Yo creo que trabajar con 12 son muchos. Normalmente trabajamos con 5, con 6, así que tener 12 a disposición la verdad que esta semana fue buena porque pudimos trabajar con ellos. Mañana sabemos de las condiciones climáticas y nada, sol, lluvia, barro, hay que jugar. Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevó. Estamos en el mes de octubre, todavía no se ha producido el anuncio de tu renovación. Quería, bueno, si le podías mandar un mensaje a los aficionados del Atlético de Madrid de que estén tranquilos con el tema de tu futuro. Que lo más importante es el partido de mañana, absolutamente para todos. Y que no hay otra cosa que pensar que en seguir trabajando bien como lo venimos haciendo, involucrados y pensando en el día a día, como lo hice siempre. Aquí en el centro. Hola, buenas, Dani Martínez para el desmarque. Ayer Estrada Fernández dio una noticia en el desmarque madrugada de que además de la sala bar que todo el mundo conoce, hay otra sala aparte donde hay otros árbitros y que hay comunicación entre esas dos salas bar. No sé si a usted le preocupa o si tenían conciencia de que esa sala bar existe. No, me acabo de enterar por vos. Así que, nada, no lo sé. No lo sabía. No, es que no lo sé. Me lo recién me entero. ¿Qué tal, Diego? Miguel Benítez de la Vera, Cadena Ser. Vas a recuperar futbolistas de cara a esta semana, jugadores que han ido entrando ya con el equipo durante estos días. No sé cómo se lleva el equilibrio de ir metiendo a la gente nueva y dosificando a los que habían jugado muchos partidos semanas anteriores. No sé cómo se puede llevar ese equilibrio y si te preocupa que la gente que entre nueva sin ritmo pueda perjudicar la buena racha que tenía el equipo. La verdad que no pienso tanto. Pienso más en lo que veo diariamente. Lo veo entrenar bien. Los chicos están trabajando con mucho entusiasmo. Vamos a jugar con un equipo que para mí ha sacado menos puntos de lo que se merece por el trabajo que han hecho sobre el campo o por lo que se vio en los videos y los partidos que vi. Tenemos un entrenador con mucha jerarquía, con mucha historia en el fútbol mundial, que sabe cómo competir y obviamente llevará a los chicos del rival a competir mañana de la mejor manera. De nuestra parte, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. José. Hola Diego, en directo para Radio Marca. Hablabas ahora del entrenador. Benítez y tú compartís ese honor del siglo XX ser los entrenadores que le habéis ganado ligas a Barça y Real Madrid. Hablando del Celta, hablando de un equipo que ahora pelea, en este caso por la zona baja, no sé si te esperas una salida como la que se encontró el equipo en Mestalla si en eso has incidido por ser un partido similar después de parón, como te preguntaban antes. Bueno, no sé el partido que propondrá el rival. Está claro que tiene una característica de juego que se ha visto muy claramente en los últimos partidos. mayoritariamente ha jugado siempre con líneas de cinco, a veces con cuatro delante, a veces con tres, pero siempre con uno de los internos siendo más ofensivo para poder siempre tener tres delanteros, que lo trabaja muy bien con Larsen, Aspa, y el que participe más en ataque. Y ha hecho buenos partidos. Los resultados por ahí no marcan los puntos que habría merecido, pero no ha hecho partidos que viéndolo a mí me ha gustado. Hola, buenas. Jesús Colino de As. Mañana es un partido especial para Javi Galán. Vuelve a Vigo. Allí lo jugaba todo. ¿Qué le está faltando para que se vea aquí esa versión? ¿Qué le está faltando a Javi Galán? Bueno, si vamos a acordarnos de todo lo que han pasado por esta etapa, nos tenemos que recordar a Oblak, Griezmann, Savic, me vienen rápidamente Jiménez, que tardó más de un año en jugar. O sea, acá venir a competir, como lo está haciendo, está poniendo toda su ilusión, está poniendo todo su entusiasmo y obviamente está ganando ese minuto como lo estamos viendo en los últimos partidos. Y bueno, ese es el camino a seguir. ¿Qué es lo que le ocupa, sobre todo, de cara al equipo contrario, sobre todo viendo los resultados que está teniendo? Como dice usted... Sí, el Celta me parece que en transición en transición es un equipo que lo hace muy bien, que tiene gente muy rápida ofensivamente, que Aspa en la construcción de ese juego asociativo para poder apoyar bien, es uno de los mejores que tiene la liga jugando de espalda y viendo correr gente y cuando han trabajado en zona baja han defendido muy bien. Y bueno, me imagino un poco ese tipo de partido. Javier. Buenas, Diego, Javi Gómez, Cadena, COPE. Durante el parón de selecciones, en la COPE, por ejemplo, entrevistamos a Morata en una de las preguntas de Jover, que el trato arbitral con respecto al que tiene aquí en el Atlético de Madrid era distinto cuando estaba en el Madrid. Ayer Laporta en una entrevista acuñaba el término madridismo sociológico, también en relación al trato de los árbitros con el Madrid. ¿Cree que se está ensuciando mucho este tema arbitral en referencia al Real Madrid? Mañana jugamos con el Celta y lo único que me importa es el partido del Celta. Última pregunta, Belén. Hola, Diego León Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Normalmente se dice que el árbitro no debería ser el protagonista, pero ahora mismo parece casi un poco al contrario. Tienen el foco encima. Te pregunté una vez que qué te parecía que los árbitros tuvieran foco encima y dijiste que bueno, que no estaba mal, que os dejaba tranquilos. Ahora todo esto del caso Negreira, que todo constantemente no se sepa si es una mano, si es no, si es fuera de juego. ¿Cómo lo viven los verdaderos protagonistas, que sois vosotros y los jugadores? Te soy reiterativo a la pregunta de tu colega. Disculpad, la pregunta es muy buena de los dos, pero sinceramente me importa más el partido del Celta mañana que todas estas cosas que no voy a resolver explicando acá en dos minutos lo que pueda explicar. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias.